¡Ya estamos listos para el Buen Fin en Eckart de Gas! Visita cualquiera de los 15 saltos de rana y encuentra saldos y lo más lobo en todo lo que tu hogar necesita. Aplica el precio del Buen Fin y págalo a 6 meses sin intereses o al mejor precio de contado. En colchones, electrónica, electrodomésticos, línea blanca y todo lo que tu cocina necesita. ¡Sólo en el Buen Fin en Eckart de Gas!